Hace unos años nos llegó Swiss Army Man, una película bastante extraña, yo todavía me hago preguntas. No voy a negar que no me disgustó, en especial por las fabulosas interpretaciones de Daniel Radcliffe y Paul Dano, pero bueno, era original, todo se ha dicho, y estaba dirigida por los Daniels, ¿vale? Son dos directores que se llaman Dan y Daniel, aunque no hayas de gracia, pues ahí lo tenéis, los Daniels. Y muchos años después nos traen todo a la vez en todas partes, everything, everywhere, all at once. No creo que lo haya dicho bien, pero ahí queda. Y bueno, es una propuesta que la verdad es que ha hecho bastante ruido, la crítica se ha rendido a sus pies, el público estadounidense parece que también, ya que a pesar de ser una producción vendida como independiente con un bajo presupuesto, ha hecho una buena taquilla, y bueno, por fin ha llegado a nuestras tierras, la he podido ver, y mi opinión es que me ha gustado, me parece un buen entretenimiento, pero no creo que sea ninguna maravilla. Los Daniels ofrecen una muy buena dirección, sobre todo teniendo en cuenta ese reducido presupuesto de 25 millones de dólares, se comenta. La verdad es que es increíble porque esta película luce mucho mejor que otros blockbusters, mucho más costosos. Las escenas de acción son muy buenas, hay momentos muy logrados, y bueno, técnicamente yo creo que a la película, teniendo en cuenta ese presupuesto, no se le puede reprochar absolutamente nada. Todo funciona en lo técnico. No obstante, una película como esta, me va a disculpar, pero no tiene ningún sentido que dure 2 horas 10 minutos, sin créditos. Totalmente injustificado. Yo creo que esta producción llega a durar hora y media, porque te puede contar lo mismo, en menos minutos, y estaríamos hablando de un producto muy redondo y muy conseguido, pero no ha podido ser. ¿Y por qué no ha podido ser? Pues por la ambición de los directores y guionistas, ya que te quieren contar muchísimas cosas. Se nota que se creen que tienen entre manos una obra maestra, un clásico de culto instantáneo. También es verdad que se desmeleran totalmente, no tienen ningún tipo de vergüenza. Ofrecen un montón de bromas escatológicas, que estoy seguro que van a chirrear al público que no está acostumbrado a este tipo de cine. Así que avisados estáis. Yo he comprado, me he dejado llevar, o sea, a mí no me molesta este tipo de bromas escatológicas, tengo que dejarlo bien claro, pero hay un momento en el que se hubiese agradecido que a los Daniels les hubiesen puesto el freno, porque al final hay un par de tonterías que sinceramente a mí me han sacado de la película. Mira, que hagas según qué bromas y chistes, te lo compro. Pero llega un momento que dices, no, por aquí sí que no. Y bueno, no voy a dar muchos más detalles, obviamente es una crítica sin spoilers, pero ¿qué queréis que os diga? Para mí resta el conjunto. Esa duración tan alargada y esas decisiones argumentales tan cuestionables hacen que para mí la película no sea lo que se ha vendido. Y es que el principal problema es que la película, a pesar de que entretiene y no hay lugar para el aburrimiento, es muy pretenciosa. Se nota que se cree mejor de lo que realmente es. También os digo una cosa, tiene un mensaje y una trama que a mí me suena muchísimo. Y hay infinidad de producciones que lo demuestran. No las voy a nombrar porque también sería entrar en los spoilers. Pero ahí está, no me parece una película tan fresca y diferente, sinceramente. En cuanto al reparto, Michelle Yeoh está increíble como gran protagonista. Creo que merece más papeles protagónicos, todos lo sabemos, Hollywood no, pero bueno, ahí queda. Creo que es su mejor interpretación, por cierto. Y Emily Curtis, qué decir de esta gran mujer, o sea, es mítica, es increíble. Yo, os lo juro, no le recuerdo una mala actuación. Y decir algo así de una actriz o de un actor es bastante jodido. Pero ahí la tenemos, en un papel muy secundario, todo se ha dicho, pero que cada vez que aparece capta toda nuestra atención. Jonathan Kikwan, que bueno, seguramente este hombre no os diga nada, pero si os digo que es tapón de Indiana Jones y el Templo Maldito, y data de los Goonies, es decir, otra leyenda, pues obviamente sabéis de quién hablo. Es un actor que ha estado muchos años apartado del mundo del cine y aquí los Daniels la han recuperado, afortunadamente. No entiendo qué hacía en las sombras, no entiendo qué hacía retirado, porque es un action hero de los pies a la cabeza. Encima ofrece una actuación increíble. Muchos le han comparado con Jackie Chan. De hecho, se rumorea que Jackie Chan estuvo a punto de hacer este papel. ¿Qué quieres que os diga? Por favor, Hollywood, no lo dejes otra vez en el olvido, no lo desaproveches, porque este tío es puro carisma. Y vamos, muy convincente. Y encima, joder, es que nos toca la patatita. Y luego James Hong, que es el gran villano de Golpe en la Pequeña China, con un papel muy entrañable. Sin olvidar a Stephanie Shu, que aunque, coño, es la más joven del reparto, está totalmente a la altura del resto. Y bueno, como veis, un plantel de actores, que los Daniels saben que es mítico, que son leyendas, que van a tocar la patata de los más nostálgicos y lo consiguen los muy malditos. De 10. Y bueno, en conclusión, no me quiero extender más. Simplemente aclarar que me ha gustado la película, he pasado un buen rato. Yo la recomiendo, pero, ojito, seamos cautos. Es una película muy chorra. Es verdad que tiene emotividad, que va más allá, que invita a la reflexión. Perfecto, todo lo que tú quieras. Pero tiene una serie de bromas, que o aceptas las reglas del juego, o vas a pasar un muy mal rato. O sea, que informaos antes, por favor. Y bueno, en este punto cabe preguntarse, ¿acabará siendo esta película un clásico de culto? Pues yo, si os soy sincero, creo que va a ser otro caso de película en la que dentro de un año nadie hablará, a pesar de todas estas alabanzas que está recibiendo. Que, ojo, si acaba siéndolo, yo feliz, porque tiene sus cosas buenas. Pero vamos a ser un poquito más comedidos. Vamos a dejar de volvernos locos y sacar un obra maestra cada maldito mes, que es lo que está pasando. Y luego, obviamente, el que paga el pato es el espectador, porque estoy seguro que hay mucha gente que irá al cine pensando, coño, esta es un obra maestra porque lo dicen los críticos. Salen de la sala y piensan, ¿qué me estás contando? Pero bueno, esa es otra reflexión, pero para que entendáis el sentimiento que provoca un film de estas características. Gracias.